... ...Bar Restaurante La Sirena Dorada, patrocina este espacio. Y para finalizar el programa de hoy, que mejor manera que hacerlo... ...como siempre estamos haciendo, hablándoles de carnaval... ...ese venenito que nos ha metido ya en el cuerpo... ...nuestro amigo Fernando Lozano, Lozano... ...más conocido mundialmente como Pavo Kahn... ...y también pues Alpavito. Alpavito, guau. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién nos acompaña hoy aquí en esta mesa, La Sirena Dorada? Bueno, pues ahí nos traemos, hemos traído dos personajes... ...pero vamos, sobre todo tenemos un personaje... ...del cual los carnavaleros estamos muy orgullosos de él... ...el personaje más laureado del carnaval de Ajeciras... ...y después como pregonero de nuestra feria... ...o esta asiento más importante de este pueblo tan bendito... ...como es el pueblo de Ajeciras... ...pues yo creo que se merece este homenaje... ...que le debemos de dar a los carnavaleros... ...que es José Rebolo. José Rebolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? No, no, ya tienes el micro aquí. Ah, no, me quería crear el micro, perdona. Nada, nada, eso es por si te daban calabaza. No, 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 por otra cosa. Ah, es que estamos en un, un, dos, tres. No, sí. Bienvenido usted, ¿eh? Bien hallado. ¿Junto a él se encuentra? Pues te traemos a Pedro Delgado... ...que ha sido el director artístico del Pregón... ...y un personaje también conocido en el pueblo, ¿no? Pedro, me alegro de verte. Buenas tardes. Me alegro muchísimo de estar aquí y hacerle compañía hoy. Bienvenido a ti también, ¿eh? Bien hallado. Rebolo, ¿el Pregón de qué consta? ¿Cuántas partes tienes el Pregón? El Pregón consta de una primera parte... ...que es la vida de Forrest Bolo, contada en el banco... ...después consta de otra parte... ...que es la del padrino ficticio de Forrest Bolo... ...la niña que está poseída... ...y un final otra vez que vuelve... ...bueno, tiene tres partes. ¿Qué te motivó para hacer este tipo de Pregón? Me motivó hace muchos años cuando vi la película de Forrest... ...porque yo veo al personaje de Forrest Gump... ...como alguien que se marca en la vida unas metas... ...y querer conseguirla... ...y ahí fue donde mi inspiración me vino. ¿Qué importancia tuvo Pedro Delgado en todo esto? Pues como Pedro Delgado, todos, ¿no? Pedro, todos, porque todos formamos un equipo. Lo que pasa es que cuando yo tenía la idea... ...y empecé a hablar con mi hijo, que es el guionista... ...bueno, él tiene... ...somos co-guionistas, pero él escribe mucho más que yo en eso. Al principio, cuando empecé en la idea... ...necesitaba una persona que nos dijera artísticamente... ...por la idea que tenía. Entonces cuando yo me reuní con Pelayo y Edu... ...el director de rodaje... ...los tres al unísono cuando yo dije el nombre de Pedro... ...fue un sí rotundo, porque Pedro es la persona. Porque lo conozco hace muchos años, hombre, de teatro... ...y conozco. Pedro, cuando Rebol se pone en contacto contigo, ¿qué pensaste? ¿O jugó en el lío que me ha metido... ...o vamos a sacar esto como se lo merece? No, al principio me quedé un poco sorprendido. Lo que verdaderamente me di cuenta fue cuando... ...porque fue en casa... ...y se fue muy temprano... ...y entonces me quedé dándole vueltas... ...y en qué lío me he metido yo o me ha metido rebolo. Cuando terminó todo el trabajo... ...me sentí dichoso de que me hubiera invitado... ...porque aparte de que aprendí muchísimas cosas... ...conocí a personas que antes no había tenido contacto con ellas... ...como Edu, por ejemplo, que fue un maestro... ...sabe de cine más que nadie... ...y a mí me sirvió también en mi estado anímico... ...que estaba entonces como una inyección de alegría... ...y de que volvía a hacer cosas de teatro. Fernando, el mundo del carnaval... ...¿se ha visto muy representado en la feria este año? Totalmente, ¿no? Totalmente. Él era la persona... ...yo creo que no hay nadie ahora mismo en el carnaval... ...que no pueda representar mejor que a los carnavaleros... ...por lo que te he dicho antes también... ...tiene dos primeros premios, dos segundos... ...dos ascesis, una buja de oro... ...el mejor intérprete... ...o sea, es que no hay nadie que tenga más que... ...y aparte de ser una persona muy querida y respetada... ...por todos los carnavaleros... ...un apartamento en la caleta... ...y también... ...y también fue... ...que no cambiaríamos los premios... ...perdona, perdona, perdona... ...es que si no lo fuertes me me largo... ...además es la persona que está ahí detrás... ...entre bambalinas... ...a la hora... ...es con el último que se habla antes de salir tu escena... ...y de representar tu trabajo... ...vamos a hacer una cosa si os parece bien... ...venme un poco como fue el inicio del tréun... ...ese Forrest Bolo... ...es el que manda... ...vamos a verlo... ...y de regularmente... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y yo le contestaba, ¿cómo voy a correr si soy funcionario? Bueno, de carrera. ¿Quieres un bombón? No, gracias. Son buenos, son de la dificultosa. Yo me podría comer como un millón y medio. Mi madre siempre dice que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabe qué te va a tocar. Ya se lo dije. ¿Has visto qué bonitos son mis tenis blancos? Pues por ahí están un poco rajados. Bueno, es que son blancos rotos. Sus zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así. Es que me duelen los pies. A mí no me duelen los pies. Pero cuando me los quito... ¿Usted es de aquí? Yo nací en Algeciras. Allá por... Bueno, nací. El alumbramiento fue en la antigua calle Jerez, que cuando yo nací se llamaba Ruiz Tagle, en el barrio de San Isidro. Mi madre me tuvo en la casa para que esta cara no la viera mucha gente. Ella me contaba que iban muchas y muchas vecinas a verme. ¡Qué contenta venían! ¡Qué triste se iba! Mi padre pensaba que yo iba a venir con un pan debajo del brazo. Con el tiempo se dio cuenta que ni traje pan y encima él tuvo que poner fuego graso. Vivimos durante un tiempo en la Plaza Toro Vieja. Recuerdo a una familia que vivía allí con nosotros. Era una familia extraordinaria. Me estoy refiriendo a la familia de Manolo el Carretero. Cuando vivíamos en la Plaza Toro Vieja, las malas lenguas llegaron a decir que yo también era hijo del cordobés. Yo no recuerdo aquellos días. Me lo contaron mis padres. Me dijeron que teníamos hasta un burro y un perro. ¡Ay! Nada más que faltaba un mono. Cambiando de tema. Nosotros somos tres hermanos. Está Esteban, el mayor, que es hostelero. Tengo otro hermano en la facultad. Sí, no me mire así. Está en la facultad de medicina. No está estudiando nada. Está allí metido en un bote y no sabe lo que es todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ejo hijo! No se pierde ni una clase. No sale ni al recreo. El más chico soy yo. Y el más inteligente. Pero tengo muchas dudas. Tengo más dudas que los panchos. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Cuando dejamos de vivir en la Plaza Toro Vieja, volvimos a la calle Ruiz Tagle. Vivimos en un patio con tres casas. En una casa vivía mi tío Paco, mi tía Juana y mi primo Paco y Juani. En la otra casa vivía mi tío José, mi tía Juana y mi prima Paco y en la que queda vivíamos nosotros. Mi casa era muy pequeña y tenía los techos muy bajos. Ya ve, si eran bajos, que nada más que podíamos comer lenguado y asedía. En aquellos tiempos, en cada casa había un cuadro de la Santa Cena. En mi casa, como era tan estrella, había un cuadro de San José comiéndose un chaguama. Mi hermano y yo estudiamos en el Colegio General Castaño. Bueno, yo iba. Empezamos a estudiar en la época franquista. Y por las mañanas cantábamos Cara al Sol. Ahora me doy cuenta por qué por las mañanas mi madre, después de peinarme, me echaba un poquito de crema nivea en la cara. Con el tiempo dejamos de cantar el Cara al Sol. Eso sí, en el colegio, de cara a la pared, me jarté. Recuerdo un día que llegué tarde a clase y me dijo don José, Forres Bolo, ¿por qué has llegado tarde? Y yo le dije, maestro, se le había perdido un billete de mil pesetas a un señor. Y me dijo don José, ah, ¿y tú estabas ayudando a buscarlo? No, maestro, yo estaba pisando el billete y el cabrón no se iba. Un día, don José me puso un examen y me preguntó, Forres Bolo, ¿tú sabes quién es Lorca? Y yo le dije, ¿Lorca? La ballena cecina. El colegio no me gustaba mucho. Estaba loco porque tocara el timbre de salida e irme corriendo para la capilla de San Isidro. Allí me esperaban mis mejores amigos. Cuando entraba, yo siempre los saludaba. Hola, Medina Sali. Hola, Esperanza. Después saludaba al sacristán. Hola, Manolo. Qué buena gente los tres. Ellos dieron la cara por mí y conseguí ser monaquillo. Me acuerdo de don Manuel María, el capellán de San Isidro. Él me enseñó a leer. ¡Qué buen cura! Haciendo un bien, se marchó al cielo a conocer a su jefe. Recuerdo que yo le llevaba la capa a don Manuel María cuando salíamos de procesión los martes santos. Y siempre a la salida, don Manuel me daba un tofi muy grande. Y a la recogida, por buen aire, todavía no había sido capaz de quitarle el último papel al tofi. ¡Aú que aé! Y eso que lo iba chupando. Me acuerdo que cogí un empacho muy grande. Tenía una diarrea tremenda. Y mi madre me llevó al médico. Cuando entré, él me reconoció. ¡Hola, Forre! Y me mandó un tratamiento equivocado. Me mandó unas pastillas para los nervios. A los dos días, mi madre y yo tuvimos que volver. Y el médico me preguntó que cómo estaba. Y yo le dije que bien. Bien cagado. Pero eso sí, muy tranquilo. Como le iba diciendo, después de Monaquillo, fui cofundador de las bandas de cornetas y tambores del Cristo de Mediraceli. Ya no estoy en la banda. Pero me gusta mucho la Semana Santa de Algeciras. Cada vez es más importante. Ya viene hasta la Legión. Que me gusta cómo desfilan. Rá, rápido, lento. Este año, la cofradía donde ellos desfilan tuvo muy mala suerte. A la recogida le llovió. Y es normal. Qué malamente cantó la Legión. Mi pueblo es de películas. Yo jamás me iría de aquí. Bueno, me fui una vez y fue por motivos de trabajo. Me fui a Torrejón de Ardó. Pero me tuve que volver porque no ganaba para mis carbonatos. Cuando volví, conocí a Pepa y nos casamos. Y de nuestro matrimonio nacieron dos hijos. José Manuel y Carmen. José Manuel estudia periodismo y Carmen Machillé. Gracias a Dios, ninguno sale al padre. Mi madre dice que tonto es el que hace tontería. Pues a mí este año, el ayuntamiento me ha dado un premio. Al único que usa el carril bici. Mi madre me da muchos consejos. Ella siempre me dice. Forrebolos, no te metas en ningún sitio donde no haya cobertura. Que te está metiendo donde no te llaman. Qué de tontería. Por cierto, señora, una cosa. ¿Usted sabe dónde lleva la camilla el coche de los ángeles nocturnos? Mi pueblo es así. Otra persona que me da muchos consejos, porque regalos me dio poco, es mi padrino. Lo conocí el día de mi bautizo. La verdad que hablé poco con él. Mi padre siempre me dijo que mi padrino quiso ser un empresario muy importante. Y se marchó un día a Algeciras a buscar fortuna. Y digo yo, ¿no había aquí ningún kiosco abierto? Mi padrino es todo un personaje. Y tiene muchas guazas. Instagram, Twenty, Twenty, Clippers. Me contaron que mi padrino vivía en Sicilia. Y dos amigos míos fueron a verlo. Para contarle cómo iba a Algeciras. Rebolo, estás caracterizado igual, tío. Es un trabajo muy importante. Tengo que decir una cosa también. Cuando, como dice Pedro, que me fui muy temprano, es una coña de las nuestras, nos dieron las cinco de la mañana en casa, recuerdo ahí hablando con él. Porque eran muchísimos puntos. Antes de empezar a concretar qué día íbamos a empezar a ensayar, presentarle a los actores que iban a colaborar conmigo en este sueño que se hizo realidad. Y entonces salta la idea que le digo, Pedro, tú sabes, como yo he estado en el carnaval y soy muy mijita, igual que él, ¿no? Pues apartado de teatro, yo con el tema del carnaval somos muy mijita. Buscamos, intentamos, ¿no? Pero de buscar la perfección en todo lo que se suele hacer. En eso coincidimos los dos mucho. Entonces, claro, cuando vimos esa ropa de Forrest y este traje donde lo encontramos y estos tenis donde lo podemos conseguir, porque los calcetines, mira, ese tipo de calcetines, pues sí, pues sí, pero estos nines donde se van a encontrar. Y entonces, al momento dice Pedro, creo que, te lo voy a contar, tengo un traje de boda que me lo puse una vez. Ahí está, él que lo puede decir la verdad. Te lo voy a sacar, no esta noche, pero te lo voy a sacar en estos días, porque lo tengo ahí guardado, como la ropa de invierno o ropa que tú guardas que no estaba guardada, porque es un traje de chaqueta de verano. Y entonces, claro, pues, y cuando vi el traje. Y lo más anecdótico es que le quiero agradecer a una señora de la bajadilla, Shari, creo que, creo que Shari, sí, porque es que me confundo con otra amiga de ella, que vio por la bajadilla al consuegro con una camisa, y era la camisa de Forrest. Lo que estoy contando es verdad, ¿eh? Yo le dije a todas las amigas de mi mujer que si podían encontrar este tipo de camisa, yo le enseñé una foto, que me la comprasen porque yo quería para un personaje, y se la quitó al consuegro en mitad de la bajadilla, le dio una camisa, le puso una camisa del marido y le quitó esta. Por eso te digo como anécdota. Los tenis, sí, los tenis, pero me los consiguió caracterizar Pepe Gutiérrez, él aquí le mandó un cariñoso abrazo, como a tantos que me han ayudado en esto, ¿no? Todo el equipo técnico de Feris Fiesta, el equipo técnico del Teatro Florida, ¿no? A todos los compañeros de Feris Fiesta, todos los que hemos hecho el pregón, ¿no? Porque son mucha gente. Y Pepe me consiguió hacer los tenis igual, pero con su barro y todo, vamos. Pepe Valencia me prestó el smoking, de aquí se lo agradezco. La ropa de la niña del exorcista, un traje de gitana que tenía mi mujer. De cuando era chica. De cuando era chica. Le agradezco mucho a Miguelete, a todos. Perdóname, que te interrumpa. Ahora que has dicho el smoking, vamos a ver la escena de Aspadrina, ¿no? ¿Don Tolerón? Ponla cuando pueda. Don Vito Tolerón. Picote, ¿quiénes son estos dos? ¿No los ves, al padrito? Son los guardaespaldas del padrino. Dos gángster. Váyate a la picha. Pasad, pasad. Don Vito. Padrino. Vivan los novios. Buenasera, don Vito, buenasera. ¿Yo qué sé de buenasera? Yo soy penitente. Pecote. Sí, padrino. ¿Quién te invitó a sentarte? Estoy de pie, padrino. Disculpa. Padrino, tiene usted la voz fatal. ¿Y qué le hago? Si las sevillanas son mi perdición. ¿Queréis beber algo? Agua, padrino. ¿Cómo? Agua, padrino. Agua. Si tú no has tomado agua, ni en los biberones. Tomar. Gracias, padrino. ¿Qué es tío Pepe, padrino? No, la hermana Laína. Ya lo dijo Marlon Brando. Lo primero es la familia. Pecote. Sí, padrino. Tengo que hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¿Qué es de dinero, padrino? No. El donete en Mercadona a 1,20. Don Vito, he venido a pedirle ayuda. Al pavito, nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirle un favor a don Vito Toblerone. Te lo aboy a dar. Deja ya los macarrones con tomate y los tortellini de patatas y dale un poquito más salpago, hijo. Dale un poquito más salpago. Gracias, don Vito. Prego. Prego de feria. Padrino, tenemos que contarle muchas cosas que han cambiado en Ajeciras. ¿Se lo contamos comiendo en la tratoría? Hombre, en el van los porrones no, que nos coge muy lejos. Contarme aquí. Presto, presto. Presto, parece que trabaja usted en Cofidín. Padrino, han cambiado muchas cosas. En aquella Ajeciras que usted conoció. Contarme, contarme. Quitaron el café piñero. ¡Sí! Y enfrente del café piñero, pusieron la tintorería McDonald's. Ahora han quitado McDonald's y han puesto una clínica dental. Otro negocio para blanquear. Los dientes. Hablando de dientes. Un día fui a sacarme la abuela del juicio. Ya ves, juicios a mí. Y cuando me sacaron la abuela, me dijo el dentista. Don Vito, procure comer usted hoy por el centro. Y yo le dije, a las cuatro de la tarde, ¿dónde se come por el centro? Don Vito, tiraron el estadio en mirador y pusieron un corte inglés. ¿Un corte inglés? Hay que ver, no hay quien pueda con estos llanitos. Derrumbaron la plaza de toros la perseverancia. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Y tiraron el casino cinema. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Arpavito. Sí, don Vito. Pecote. Sí, padrino. Hacerme un favor. Que parezca un accidente. Presto. Presto. Presto, presto. No nos han puesto ni una aceitunita. Ni una avellanita ni una. Una de las escenas en las que todo el mundo se ha quedado con... ¿Cómo es? Alpavito y Pecote. Y Pecote. Alpavito por alpacino. Claro. Lo de Pecote es por Pecote y le pusimos un poquito italiano, que sonara italiano y eso porque llegamos... Tienes que preguntarle por qué él tiene un papel. Al señor director le tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo conseguiste que el gato no se moviera en toda la cena? Le pusimos un calmante para que no diera saltos y sobre todo que no lo fuera a arañar. Y el animalito se portó con una docilidad impropia de un gato. Así da gusto también trabajar con ese tipo de animal. Hay que darle las gracias al veterinario carretero, que fue el que vino a pincharle. Oye, ¿tú estás coño de dónde aparecen? Por ejemplo, del gato y esto que fue también cosa tuya, Pedro, de amigos de... No, no, no. Los detalles... Lo que pasa es que el problema no es... Hombre, se sabe quién ha escrito esto. Lo que pasa es que después de esto, como yo soy de la palabra equipo. Y esto se consigue porque ha habido un buen equipo. Si aquí no hay un buen equipo, esto no se consigue. Indudablemente. De actores, Fernando, el peco, Begoña, que hace un papel... Vamos, la escena de Begoña sentada en el banco, que apenas habla, pero lo dice todo con su mirada. Porque no existe personas que pueden interpretar y gesticular menos sin hablar. Manuela Rojas, Erben Tolera. Bueno, y al cumbre, en el papel de ese momento... Bueno, Ramón López, que también tiene su escena, con esa bolsa de almacén en Mérida, que cuando vimos a Ramón aparecer con la bolsa de almacén en Mérida... Todo el mundo está hablando de la bolsa. Y le digo, esta tienda la han abierto otra vez. ¿Te acuerdas que lo preguntamos? Esta tienda la han abierto otra vez. ¿Cómo puede tener una bolsa de almacén en Mérida, Ramón? Si eso no lo tiene... Bueno, eso no lo tiene ni Torremosa. Que mira que tiene Torremosa cosas antiguas. Con todo mi cariño para Antonio. Porque para Antonio tiene cosas antiguas. Pero solo tiene Antonio Torremosa. ¿Tú cómo puedes tener esto, Ramón, por Dios? Y, por supuesto, a Miguelete. La escena de Miguelete en la niña lexorcista es... Has nombrado a Ventolera y a Miguelete. Y a Manuela Rojas. Y a Manuela Rojas. ¿Pero vamos a ver la escena de lexorcista? Vamos a ver un poquito. Todos se andará. ¡A Manuela! ¡A la puerta, coño! Que yo cobro por ahora. ¡Padre Ventolera! ¿Qué pasa, mi arma? ¡Ay! La niña, padre. La niña que ha venido muy rara de la feria. Una cosa, padre. ¿Y usted por qué ha tardado tanto? Sí, que ya. El tiempo de ponerme la camisa de Christian Rior. ¿Dónde está la niña? En su habitación, padre. ¡Ay, vamos a verla, hija! Venga, pase, pase. Manuela, esta niña tiene muchos pecados. ¿Cómo, padre? Que si últimamente ha hecho algo malo. ¿Lo qué, padre? Chiquilla, que si esta niña obra bien. Bueno, ayer se hizo caca encima. Pero eso no le pasa todos los días. ¡Ay, que te como, te como! ¡Ay, que te voy a comer! ¡Uy, se va por la tercera! Manuela, prepárate. Cada guinero está con ello. ¿Ve, padre Ventolera? Así está desde que vino de la feria. Con la cabeza de aquí fallada, ya pa' acá. ¡Mírala, mírala! ¡Ay, chiquilla! ¡Poquita de él partió de tenis! ¡Aye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Dile que pare! ¡Ay, ay! ¡Dile que pare! ¿Qué pare, quién? ¡Dile que pare, mamá! ¡Dile que pare! ¡Dile que pare, joven! ¿Qué pare, quién? ¡Pero que látigo, mamá! ¡Que nada más veo a una ficha! ¡Ay, padre! Manuela, a mí me parece que lo que tiene la niña es un cuadro de ansiedad. ¿Un cuadro de ansiedad? Digo. ¿Vos lo habrá comprado esta mañana en el chino? Ay, mamá, me quema. Ay, mamá, me quema. Me quema algo dentro, mamá. ¿Qué te quema, hija? ¡Tarde este cuerpo! ¡Te lo ordeno! ¡Te doy cinco segundos! Ni un minuto más, ni un minuto menos. No me sepas agua con el microclima. Y dame rebujito. Dame rebujito. Manuela, no es buena. Pero esta niña no tendrá el mar de amores. Y yo qué sé, padre. Hace poco tuvo un lío de falda en Gibraltar. ¿Que es lesbiana, mujer? No, que se enrolló como un escocés. Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. No se te vaya a ocurrir organizar nada en la feria. Permíteme que insista. No se te vaya a ocurrir organizar nada en la feria. Miguel, yo es por preguntar. ¿Tú por qué siempre tiras andando para el Carrefour y nunca tiras para la Ballenera? Todos andará, hija. Todos andará. Miguel, no te vaya a enfadar. Pero tú estás este año en el rastillo. Ay, ya no puedo más, mamá. Ya no puedo más, mamá. Me quema hasta aquí, mamá. Ay, no tiene calor, hija. Mi niña, mi niña, ya tiene calor. Ay, mamá, que me quema. Ay, padre, mi niña, mi niña, tiene calor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Aunque sea un gran arca. Mamá, me sigue quemando, mamá. Que me quema, joder, que me quema. Que le quema, padre. Tranquila, Manuela. No me voy a arañar toda la cara. Y ahora está acá, yo lo que lleva dentro. No le va a quema a la criatura. O sea, si tiene una papa, está adentro, con su cognición y todo. Fernando, lo que estamos viendo es lo que es. Se perdieron la gente que no pudo estar en el parque y que sí ha podido ver por las redes sociales. Hay que decir que, ya que esto es un tema de carnaval, los personajes que salimos en el pregón del carnaval, como es Ramón López, Andrés Sánchez, Ventolera, José, sobre todo que es el pregonero, Peco y yo, que somos los cinco personajes que salimos del carnaval, en la única escena que coincidimos solamente los tres del carnaval en el padrino, la escena del gas del padrino, los tres personajes somos los tres del carnaval. Por eso también la importancia que tiene el pregón con el carnaval, ¿no? El pregón de feria con el carnaval, de que los cinco personajes que habíamos del carnaval estábamos a por todas, ¿no?, con el pregón. ¿Ha sido un guiño también por tu parte al mundo del carnaval especial? Hombre, al principio de la película, cuando abro la maleta, el día del rodaje, Pedro se frió mucho con el detalle, porque es que, si tú ves la película, había una persona a la que yo en el final me dirijo a él, que es mi amigo, porque fue mi amigo, y seguirá siendo mi amigo, aunque no esté, que es mi padre, ¿no?, que se ve una foto en la maleta. Pero, claro, yo tenía que identificarme de dónde vengo, y es del carnaval, entonces quería que se viese, ¿te acuerdas, Pedro, el pito del carnaval? No podíamos, el pito había que ponerlo en un sitio que a mí no me gustaba, entonces dije, quieto, cuando abro la maleta, verás cómo se sabe, ¿te acuerdas, Pedro? Sí. Pedro lo vio bien, por supuesto, porque estamos todos coordinados, entonces cuando saco el pito y hago tuturú, tuturú, y digo, ya está, dice Pedro, ya está, ya se ha dado cuenta todo el mundo de dónde vienes tú, ya no se falta hablar más nada. ¿Pero fue difícil? No, no, voy a empezar por Onda Algeciras, contar con Edu, con Tito, el resto del equipo, ya dije al principio la de cosas que he aprendido, no, no fue difícil. La paciencia, santa paciencia de Edu para contemplar, observar, mirar, perseguir a través del objetivo a los personajes y buscar lo mejor de cada uno, eso me parece un trabajo extraordinario. El trabajo de los actores, bueno, los cuatro que vienen del cuarteto, es que no hay que decirles nada, ¿no? Bueno, Manuela Roja y Begoña Uriarte llevan en el teatro conmigo, yo creo que desde que vine a Algeciras. No, tuve problemas con el Ventolera, sí, no podía dejar de reírme y entonces se interrumpía aquello, pero por culpa mía, porque yo me reía, ¿no? Bueno, no, ha sido un trabajo precioso, sobre todo porque no había nadie que tuviese más responsabilidad que el de al lado, no, 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 todos estábamos porque aquello funcionara para hacer ese homenaje al padre de Rebolo, ahí estaba la clave, en que Rebolo había crecido de cine en cine de verano, no, él lo narra muy bien cuando dice que tenía que empujar la movilete después de comer caracoles porque a él no le gusta la comida rápida, toda esa genialidad, pero yo que tuve la dicha de conocer a su padre, pues uno, la verdad que a mí aquello me emocionaba porque me recordaba siempre a don Esteban Rebolo. ¿Satisfecho? Bueno, eso es una cuestión del que observa más que de... Yo muy contento de haber podido participar, de que me invitaran. Rebolo, ¿y tú? ¿Contento o te has quedado con ganas de seguir contando cosas? Yo cuando hablé, ya te digo, cuando hablé con todo el equipo al principio, pero sobre todo más con la parte técnica, yo siempre tenía en la mente, ¿te acuerdas Pedro? Bueno, 30 minutos, 35, no me gustan los pregones largos, los respeto, hay personas que te enganchan en una tris y tiran hora y pico y al final te levantas y le pegas una vación de muerte. Yo no me podía poner en una tris, yo lo puedo poner y en micro por mi trabajo. Entonces cuando opté por esa idea, dije, esto tiene que ser cortito para no cansar, porque la gala en sí es larga, ¿no? Porque hay que coronar a la verdadera protagonista, que son las reinas, que todas trabajan en Endesa, porque todas le dan a un botón y se ciende la luz, pero todas trabajan en Endesa, el alumbrado. Y no, pero yo estoy muy contento del trabajo, estoy muy agradecido, como ha dicho Pedro, porque antes mentía a Begoña, pero por el trabajo que me ha hecho, pero el papel de Manuela en la madre y tener que aguantar a hacer ventolera al lado, con la caña que te mete la ventolera de ritmo que te da, es complicado, y Manuela lo bordó ahí. Después todos mis amigos cannavaleros pusieron un papel increíble, ¿no? El Pablo era la primera vez que hacía algo conmigo, así, porque él no había salido en el cuarteto. Ni había interpretado. Ni él había interpretado, había salido como caja, el director de su grupo, y tocando la caja y eso. Pero me gustaba su personaje, porque le vi ese día la chaqueta esa que tenía, la chaqueta que tenía él, entonces se la compró en Fillol antes de cerrar, porque la factura es antiguísima, eso tiene de años, es tremendo. No sé si fue Fillol o Ramírez. Vamos a cantar. No, pero es muy agradecido, yo estoy muy contento, y sobre todo a mi pueblo. Voy a hacer una cosa. Vamos a ir cerrando esta entrevista con una de las imágenes que para mí fueron de ángeles. Es la siguiente. Mi familia estuvo vinculada al mundo del cine, las casualidades de la vida. Hasta me sumergí en las profundidades de un carnaval que acabó por darme muchas alegrías, las cuales no pude compartir con él. Quizás es por eso por lo que lo he hecho tanto de menos, porque no pudimos despedirnos como se despiden dos amigos, de los cuales uno se muda de barrio. Un amigo que su vida dedicaba a que la mía prosperase, hace 14 años perdí a un amigo, porque Esteban era mi amigo, pero era mejor padre. Mi familia me enseñó nuestra feria real, la que representara en calidad de pura cepa, muchos especiales. Una feria cuya cabalgata puedes disfrutar sentado en el paseo marítimo, si has comprado tu entrada en la plaza alta o si tienes silla de playa. Una feria real que cada junio es el epicentro de júbilo y la alegría de miles de algecireños. Y porque en las noches que cada vez las vamos perdiendo, pueden disfrutar, mayores y pequeños, de una semana en la que mi pueblo baila al son que le marcan las sevillanas de su domingo. Las que se bailan, las que se escuchan y las que se beben. Mi madre dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabe que te va a tocar. Sin embargo, del montón de dulces, a nosotros nos tocó una feria. Una feria de películas y un pueblo de películas. Adiós, se llora. Adiós, bisita. Buen viaje. Como he dicho, empezaste el peón con tu padre y lo cerraste con tu madre. Para mí... Sí, porque son dos personas. Afortunadamente tengo a mi madre todavía y Dios quiera que por muchos años. Pero si yo añoraba a mi padre, porque yo creo que mi padre, como antes dijo Pedro, que lo conoció, mi padre hubiese estado sobre todo súper orgulloso de ver que su hijo ha podido, junto con un montón de locos y locas, poder triunfar en Cádiz, en el carnaval. Porque mi padre se le murió el mismo año que yo fui con su papá. Y fue la persona, ya lo he dicho en varias entrevistas, fue la persona que me dio la idea de la tele, de los muñequitos, de los personajes. Entonces mi padre estaría súper orgulloso, como está mi madre y toda mi familia. Pero la aparición de tu madre es muy buena. A mí está genial. Teníamos otro pequeño guión, pero claro, estamos hablando de una señora ya que tiene su edad, lo que pasa es que ella lo lleva muy bien. Pero aquel final, mi amigo Guillermo y compañero de trabajo, y Juan Casero y Boza, que somos los que estamos en el teatro, ahora todos estos días cuando hemos venido después del pregón, tienen la misma frase, ¿no? ¡Buen viaje! ¡Adiós, visita! Tienen todas esas frases, ¿no? Cariñosas. Sí, yo me quería rendir el homenaje, pues, a la que me queda de los dos que me gendraron, ¿no? Qué gran persona y gran familia sois todos ustedes. Pedro, ¿algo más que añadir? Porque nos tenemos que despedir. Y nos vamos a despedir con otro vídeo, por cierto. Agradeceros la colaboración que habéis prestado para que esto funcionara, porque era imprescindible, ya que lo que quería era dar esa imagen de cine. Creo que acertó eligiendo una fórmula que no se había utilizado con anterioridad, al menos yo no tengo información de ello, y que haya rendido homenaje a su padre, que haya rendido homenaje al teatro, al carnaval y a todo lo que se representa sobre las tablas, ¿no? Y los cines de Algeciras, que tanto echamos de menos los de verano. Pedro, delegado, un placer de tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Luego, lo que nos tenemos que ir. Muchas gracias. No, y nos vamos a tener que ir porque si no vamos a salir volando, escúchame, porque aquí la única que no se mueve es la sirena, porque los demás estamos... ¿Algo que quieras decirle a tu gente? Yo muchísimas gracias al pueblo de Algeciras por todas las muestras de cariño, gracias a todos los que me habían ayudado de verdad a conseguir este sueño, a todo el equipo, y muchísimas gracias, sobre todo, ya lo ha dicho Pedro, a Onda Algeciras, porque hubiera sido imposible, la verdad. Muchísimas gracias. A ver, Roberto, a ti también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que Fernando, un placer, y sobre todo por preparar... Y hombre, yo también desde aquí quiero aprovechar para darle las gracias a Pepe, por haber estado conmigo, y haberme dado esta oportunidad también, que yo no sabía yo hasta dónde podía llegar interpretando, y a Pedro, pues, nos salíamos del guión, Pedro hacía así, le decíamos un montón de pamplina, aguantado tela, aguantado mucho, al final hubo cosas que no venían en el guión, y decíamos tanto Pego como yo, como lo ha pasado también a Armentolera, nos salíamos de... Pero que ha sido un placer haber trabajado con Rebolo y con Pedro, y para mí ha sido una hemorragia de satisfacción, felicidad y alegría. Rebolo, ¿tiene usted la palabra? Quiero mandar un recuerdo importante, porque se me ha olvidado, pero claro, como tengo que estar pensando, a Carmen Galán y a todo su equipo, que consiguieron que hubiera gente que no sabían que el padrino era Rebolo, y a eso es importante, porque es que esta cara nada más que hay una, por mucho que tú la trabajes en caracterización, pero muchas gracias a Carmen Galán y a su equipo. Lo he dicho, un placer de tenerlos a los tres, y nos vamos a despedir del programa con el making of. Uy, eso es lo muy bueno, Pedro, el making of. El making of, vamos a reírnos un poquito también con todos ustedes, de lo bien que lo pasas, tenéis un placer, hasta pronto. Muchas gracias. El making of del preón de la Feria Real de la Registra 2016, interpretado por Forrest Bolo. Hola, buenas tardes, soy Rebolo. Estamos aquí en el Hotel Cristina, grabando unos esqués para el pregón de la Feria Real 2016. Gracias a un montón de amigos que me están ayudando, en este sueño que se va a llamar, mi pueblo es de peligro. Estoy interpretando el papel del padrino. Gracias, Jecita. Prego, prego de feria. Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos rodando con José Rebolo su pregón, y bueno, mi parte en este trabajo, pues, es la caracterización y el maquillaje de los actores que componen el equipo. Soy el director de fotografía y director de este vídeo que estamos haciendo para Rebolo, que es el pregonero de la Feria Real de la Registra 2016. Y nada, estamos aquí rodando una escena del padrino y ahora a esta tarde grabaremos la escena de los asististas. Soy el que lleva la parte de sonido y estamos aquí en el Hotel María Cristina. Estamos rodando una especie de sketches que se van a mitir en el pregón de la Feria Real de la Registra 2016. Estamos aquí un año más. Rebolo va a ser el pregonero. No es la primera vez porque ya cuando fue pregonero del carnaval también nos llamó para echarle una mano y para que nos llame un amigo porque para eso estamos. Y precisamente estamos rodando lo que son la sede del pregón de la Feria. porque ha sido ya, porque si estáis viendo esto es porque precisamente ya ha sido. Acción. ¿Ves el padre de la bolera? Así está desde que he visto de la Feria con la cabeza de aquí patada, chapacá. Ay, pero aquí le trajo así. Ya, yo lo digo pero si es la bolera. Es la bolera, sí. Es el de la bolera. Dile que pare. Dile que pare. Hola, hoy estamos aquí en el Hotel Cristina Trolley con el segundo día de rodaje. Hoy intentaremos hacer Forrest Gump pero en Forrest Gump. Un saludo para todos. Hola, ¿quiere un bombón? Buenas, aquí estamos en el rodaje de lo que es el pregón de Feria de este año 2016 a cargo de gran amigo, compañero, personajes de Rebolo. Y nada, colaborando, ayudándolo en lo que uno puede con su pequeña abordación y espero que lo disfruten. Bueno, hermano, ¿qué es lo que te ha dicho Rebolo? ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a reencarnar en Los Panchos ahora con el amigo Boza en este pregón de película de Oce Rebolo y nada, estamos tomando un café lindo. Nos tienen que maquillar. Nos tienen que maquillar. Ya nos han dicho que no es la Bien de Lourdes del maquillaje. Que hará lo que pueda. Hará lo que pueda. La petición de mi amigo Rebolo ayudando a los actores a sacar el máximo partido de ellos. Son la mayoría excelentes. Hace tiempo que no me veía yo con pelo. Cambiando de tema. ¿Y yo? ¿Vas a travesura? ¿Vas a ir a hartar, mía? ¿Cómo te ha puesto así vestida? ¿Qué te dices? Yo te doy la acción. ¿Qué te ves? ¿Tú mirándome aquí? ¿Hacía un parboquete? No, parboquete no. ¿Tú quieres silla hasta pinche? ¿Tú quieres silla hasta pinche? Yo no sé, pero el reino nos está muriendo. Pero el problema es que la tira no se viene más a bailar. Entonces que... ¿Vamos? Que me animo, que me tengo arriba. Es que me animo, que me tengo arriba, ¿eh? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Lo dudo. ¿Qué es lo mejor, tú? No olvidarte la letra. Es jodido. Pancho, lo dudo que vuelva a cambiar. No, no, no. Lo pancho es... Perfecto. Corte. Muy bien. No, 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 no. No termina.